Aquí en el Mambo, desde el Palibra. Bueno, esto es una reunión histórica entre Tito Rodríguez Jr. tocando la música de Tito Rodríguez, el hijo de Machito tocando la música de Machito, y Tito Puente Jr. tocando la música de su padre el Rey. Esta reunión es súper histórica. Roberto Jerónimo no podía faltar con Jerónimo el Show para demostrar la esencia de la música latina a los bailadores de salsa en República Dominicana. Este caballero, señores, tiene una historia aquí en esta cabeza, mucho con demasiado sobre la esencia de la época dorada, no solamente de la salsa y el merengue y la bachata, los comienzos. Ahora, presenta este show, ¿cómo tú lo presentarías si tú tuvieras ahora mismo? Bueno, yo voy a hacer una combinación de Johnny Carson, Jimmy Fallon, Jimmy Camel, James Corbett y Steve Colbert. Señoras y señores, para República Dominicana, desde Lehmann, la universidad con su teatro de Performing Arts, aquí está Roberto Jerónimo en Jerónimo el Show, Zumba, Patito Ma, Uprasha. Zumba, Patito Ma, Uprasha. Zumba, Patito Ma, Uprasha. Zumba, Patito Ma, Uprasha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.